hola amigos que tal aquí estamos un día más con todos vosotros en vuestro canal favorito de informática internet y en esta ocasión os traigo a este mini PC con Apple AM7 5300G el mini forum Elite Mini B550. Muy bien, mini forum anunció ofensivamente este mini PC visto a principios de febrero, conociendo que este equipo con un tamaño de 20,8 x 24 x 12,81 de alto ofrece una Pugan AM7 5700G como modelo automático de gama, la cual ofrece una configuración de 8 núcleos y 16 hilos de procesamiento a una frecuencia base turbo de 3,80 a 4,60 GHz, acompañado de gráficos AM8 de un Vega 8 con 512 trim procesos a 2 GHz. Como opción más asequible tenemos un AM7 4700G con la misma configuración de núcleo pero Zen 2 con 8 MB de KHL3 vs Zen 3 16 MB de Ryzen 7 5700G a una frecuencia base turbo de 3,60 a 4,40 GHz. Ambas Apple funciona por medio de una placa base con hechice AMD B550 junto al módulo AMD RZ608 para procesar conectividad enlámbrica Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2. La Apple se acompaña de 16 GB de memoria RAM DDR4 a 3,200 MHz y un SSD NVMe a coger entre 256 o 512 GB de capacidad y espacio para dos unidades más un SATA 3 de dos pulgados y media. La información de MiniForus Elite Mini B550 se completa con un adaptador que permite poder colocar al lado del equipo una tarjeta gráfica dedicada junto a su fuente de alimentación y tenemos acceso a grandes datos de conectividad en forma de 4 USB 3.2 Gen 2, 1 USB 6, un puerto de internet o 2 GB y medio por segundo, 3 salidas de vídeo en forma de 2 HDMI y un DisplayPort y un precio de salida de 599 dólares en forma de baribone sin memoria RAM ni almacenamiento pasando por los 299 dólares con 16 GB de memoria RAM y tracción de 53 GB para el SSD. 721 dólares con 16 GB de memoria RAM y 512 GB para el SSD y 809 dólares con 32 GB de memoria RAM y 512 GB para el SSD. El modelo Ryzen 7 4700G parte a los 499 dólares. Y aquí para terminar de este vídeo para que podáis verlo con detalle. Recuerden dejaré el enlace en la descripción de esta noticia. Bueno amigos, hasta que hemos llegado, espero que esta noticia de hoy os haya gustado y haya sido vuestros interés. Un saludo y hasta la próxima.